Magos y magas, tengo una sorpresa muy especial preparada para todos ustedes. Solo denle un vistazo a estas joyitas que tengo sobre la mesa, ¿las quieren? Bueno pues, para celebrar estas épocas navideñas voy a regalar todo esto aquí en el canal. En lugar de hacer un simple sorteo he pensado en algo mucho más interesante, una pequeña trivia que pondrá a prueba todos tus conocimientos como videojugador. Si contestas correctamente las 15 preguntas que te haré en este video entrarás a un sorteo donde tendrás chance de llevarte esta Nintendo Switch Lite, esta NES Mini o esta hermosa Super Nintendo Mini. Las reglas son muy simples, todas las respuestas deberán de ingresarse en la encuesta que estoy dejando en la descripción del video, para entrar solo dale click al link. Para poder participar tendrás que estar suscrito a este canal y compartir este video de manera pública en Facebook o Twitter. Tienes tiempo hasta la medianoche del 23 de diciembre para enviar tus respuestas, los ganadores serán anunciados el 24 de diciembre con un directo en el canal, así que estén atentos. Esto no es obligatorio, pero me ayudaría mucho que dejaras un like en este video y que me siguieras en Facebook e Instagram. Les advierto que la trivia no será nada fácil, pero me gustaría que todos participen y que se diviertan respondiendo las preguntas. ¿Están listos para el reto mados y magas? Pues entonces que comience el juego. Pregunta 1 Arranquemos con una pregunta sencillita, como para ir calentando motores. El mundo de los videojuegos está colmado de efectos de sonido legendarios. Las monedas de Mario, el Spin Dash de Sonic, el Hadouken de Ryu o la risa del perro de Duck Hunt son buenos ejemplos, y para la siguiente pregunta solo tienes que escuchar este sonido y decirme a que saga de videojuegos pertenece. Ya lo sabes, lo voy a pasar de nuevo, así que para bien los oídos. No creo que necesiten una pista para responder esta pregunta, así que pasemos a la siguiente. Pregunta 2 Si eres fanático de los plataformeros de disparos estilo Contra, Gunstar Heroes o Sunset Riders, y te gustan los juegos de arcade es muy pero que muy probable que hayas jugado más de un título de Metal Slug. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, en estos momentos te estoy mostrando el gameplay de uno de los juegos de esta mítica saga y quiero que me digas de cual se trata. ¿Será el primer Metal Slug? ¿Acaso se tratará de Metal Slug Advance? ¿Estaremos viendo un poco de Metal Slug X? ¿Será que es alguna otra entrega? Lo que si les puedo decir es que este título tiene al que es para mi el jefe más genial de toda la franquicia. ¿Ya descubriste cual es? Pregunta 3 Los videojuegos están colmados de secretos geniales, siempre resulta divertido descubrir personajes ocultos, niveles opcionales o finales alternativos durante nuestras aventuras, pero muy de vez en cuando se encuentra algo que no se suponía debíamos de descubrir. Eso fue justo lo que ocurrió en Super Mario Bros para la NES, y es que se hallaron una serie de niveles glitcheados donde la locura estaba a la orden del día. La pregunta es la siguiente ¿Qué tenemos que hacer para entrar en estos niveles negativos? En uno de mis tops de secretos en los videojuegos que nunca debimos descubrir está la respuesta, así que si no la sabes te recomiendo que les des una chequeada. Pregunta 4 ¿Qué tienen en común Kirby y Yoshi? Seguramente debes de estar pensando en el apetito voraz de ambos personajes, pero lo cierto es que hay algo más que los une. Resulta que el dinosaurio y la bolita rosada han aparecido en un mismo videojuego de la saga Zelda, y para esta pregunta quiero que me digas en cuál. Te voy a dar una pequeña pista, el héroe rosa aparecía como un enemigo bastante molesto en uno de los calabozos mientras que Yoshi se hacía presente como un peluchito. ¿Ya sabes de qué aventura de Link se trata? Pregunta 5 Undertale es un juego especial por muchos motivos, y es que además de tener una historia fenomenal, personajes carismáticos y un modo de batalla creativo está colmado de detallitos que hacen que la aventura sea muy memorable. Toby Fox es su creador, y aunque suene increíble aparece en el juego representado por un personaje un tanto particular. La pregunta es esta ¿Qué personaje de Undertale lo representa según ha dicho el propio Fox? Como pista te puedo decir que lo verás en varias ocasiones durante tu odisea. ¿Quieres una pistita más? Entonces escuche esta canción. Pregunta 6 Los juegos de Pokémon, especialmente la primera generación, están colmados de glitches geniales y muy útiles. Por ejemplo, existe uno muy curioso que nos permite conseguir a Mew muy al comienzo de la aventura, mientras que hay otro que sirve para atravesar paredes y llegar a donde queramos sin mayor problema. Tal vez el más famoso de todos sea el glitch de mi signo, aquel misterioso Pokémon que nos permitía duplicar cualquier objeto de nuestra bolsa. La pregunta es esta ¿Qué hay que hacer para que este misterioso y glitcheado Pokémon aparezca? Pregunta 7 Sé que muchos de ustedes son fanáticos de Minecraft y están esperando una pregunta de esta joyita, así que aquí va. No cabe duda de que el enemigo más conocido de la saga es el Creeper, aquel demonio verde que no dudará en explotarnos en la cara y que puede destruir nuestros hogares en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que no muchos saben es que nació por culpa de un error de programación. Según ha contado el propio Notch, este icónico monstruo se creó de casualidad mientras estaba programando a uno de los animales. La pregunta es la siguiente ¿Qué animal de Minecraft estaba intentando crear Notch cuando nació el Creeper por error? Pregunta 8 Ahora vamos con una pregunta 100% retro. La Nintendo NES es hogar de un sinnúmero de títulos geniales que se inspiran en franquicias de Disney, tenemos a La Sirenita, Chip and Dale, Darwin Duck, Tailspin o El Libro de la Selva, pero si me preguntas a mi, el mejor de todos es DuckTales. Además de tener una jugabilidad muy divertida, que sirvió de inspiración para Shovel Knight y muchas otras joyas, cuenta con una de las mejores bandas sonoras de la consola y hasta tiene unos cuantos finales opcionales, algo que no era muy común por aquellas épocas. La pregunta es la siguiente ¿Qué final se nos muestra si es que derrotamos al último jefe sin tener ni un centavo en nuestros bolsillos? Como pista te puedo decir que le des un vistazo a uno de mis tops, el título de ese video tiene que ver con esta pregunta y estoy seguro que lo encontrarás sin mucho problema. Pregunta 9 Final Fantasy no podía faltar en esta trivia, ya que después de todo es una de mis franquicias de videojuegos favoritas. Muy pronto se va a estrenar el tan esperado remake de la séptima entrega, así que creo que es justo y necesario que la siguiente pregunta tenga que ver con este clásico para la PlayStation 1. Durante nuestras aventuras podemos reclutar a distintos personajes para nuestro equipo, y a uno de ellos lo podemos encontrar descansando dentro de un ataúd en las profundidades de una mansión. La pregunta es la siguiente ¿Cuál es el nombre de ese personaje? Para ayudarte te puedo decir que fue protagonista de su propia aventura en un título para la PlayStation 2. Pregunta 10 El erizo azul tampoco podía faltar en esta trivia, más aún si tenemos en cuenta que se acaba de lanzar el trailer oficial de su película donde nos mostraron su nuevo y hermoso diseño. La mascota de SEGA ha protagonizado un sinnúmero de videojuegos a lo largo de los años, y algunos de ellos son bastante desconocidos. Tal vez el más extraño de todos sea uno que salió exclusivamente en Japón a fines de 1991, y que transformaba a Sonic en un agente de la policía. La pregunta es la siguiente, ¿Cuál es el nombre de ese videojuego? Como pista te puedo decir que busques en uno de mis tops, específicamente en ese que tiene una carátula donde vemos a Sonic policía intentando detener a Wii. Pregunta 11 Para mi no cabe duda de que los videojuegos son arte, y para darnos cuenta basta con escuchar algunas de las canciones que podemos encontrar en distintos títulos. Para esta pregunta quiero que adivines de qué juego es la tonada que estás por escuchar, sé que no es tan conocido pero te voy a dar unas cuantas pistas para ayudarte, escucha atentamente. Lo primero que te puedo decir es que esta joyita salió para la Super Nintendo en 1990, y que tiene una secuela en esa misma consola. Combina una jugabilidad plataformera similar a la de Ghost and Goblins o Demon's Quest, con un modo de juego en el que deberemos de construir nuestra ciudad y manejar recursos muy parecido a Sim City. Por último, y para dejártela un poco más fácil, te voy a mostrar al protagonista y al jefe final. Con toda esta información, ¿descubriste de qué juego se trata? Pregunta 12 La última pregunta ha estado un poco complicada, así que vamos con una sencillita para darte un respiro. Todos y cada uno de los juegos de Super Smash Bros. tienen personajes desbloqueables que podemos conseguir mientras jugamos. En la más reciente entrega para Switch, por ejemplo, tenemos a más de 60 luchadores por desbloquear, pero esto no siempre fue así, ya que en el primer título de la saga apenas había 4. La pregunta es simple, ¿Quiénes son esos 4 combatientes secretos de Super Smash Bros. para Nintendo 64? Déjame ayudarte, el todopoderoso Luigi es uno de ellos. Pregunta 13 Si eres fanático de Mega Man, la siguiente pregunta te va a parecer pan comido. A continuación te voy a mostrar unos cuantos Robot Masters y Mavericks pero con un pequeño detalle, dos de ellos han sido creados por fanáticos y quiero que me digas cuáles son. ¿Preparado? Entonces arranquemos con la lista. Skullman, Chill Penguin, Blakeman, Grizzly Slash, Oilman, Crystal Snail, Woodman, Flame Burstings, Centaurman, Optic Sunflower, Clownman, Soldier Stone Kong y Splash Woman. ¿Ubicaste a los impostores? Recuerda, dos de ellos no forman parte de los títulos oficiales y solo aparecen en fan games de la saga. Pregunta 14 Ahora quiero que le des un vistazo a este gameplay y me digas de qué juego se trata. Como sé que está difícil te voy a ir soltando unas cuantas pistas mientras lo vemos. Esta joyita salió únicamente en Japón allá por el año 1986 para la Famicom Disk System. Muchos consideran que mezcla la jugabilidad de Zelda con la de Super Mario Bros, y su protagonista es un samurai llamado Takamaru. A pesar de que en Estados Unidos no es muy conocido, en tierras niponas lo siguen recordando con cariño, y prueba de esto es que Takamaru aparece como un cameo en Super Mario Maker 2 y como un Assist Trophy en Smash Bros Ultimate. Recién en el 2014, más de 25 años luego de su estreno, el juego fue lanzado para el resto del mundo en la consola virtual de la Nintendo 3DS. ¿Ya sabes de qué título se trata? Pregunta final. Como hicimos antes te voy a colocar una melodía para que la escuches y me digas de qué juego se trata. Para bien las orejas. Aún no lo sacas, entonces deja que te de unas cuantas pistas. Para comenzar te puedo decir que esta joyita fue desarrollada por Capcom para la Super Nintendo, y al igual que Duck Tales se trata de un juego con personajes de Disney. Además, el protagonista se puede colocar distintos trajecitos que le darán todo tipo de poderes, uno de ellos por ejemplo lo convierte en un bombero. ¿Ya tienes la respuesta? Con esta pregunta la trivia ha llegado a su fin. Como dije al inicio del video, estaré anunciando a los tres ganadores en un directo el 24 de diciembre, así que estén muy atentos. Muchos de mis videos tienen las respuestas que buscan, así que podrían darles una chequeada y de paso se divierten un rato. Tómense su tiempo y respondan con seguridad, ya que solo podrán participar una vez. Espero que hayan disfrutado de esta trivia, a todos los participantes les deseo mucha pero mucha suerte. Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio.